Tú, tan sensible tú, delicada y excitante, Sencillamente tú, como imaginé, abandonada entre mis brazos, como te imaginé. Y te amaré, siempre te amaré, mientras escuche tu voz, Y te amaré, profundamente te amaré, en la montaña yo te amaré, Sobre la hierba yo te amaré, como imaginé. Tú, apasionado tú, adorable y caprichoso, Sencillamente tú, poeta y soñador, El mejor amante y mejor amigo, sencillamente tú. Y te amaré, siempre te amaré, mientras escuche tu voz, profundamente te amaré, En la montaña yo te amaré, sobre la hierba yo te amaré, Bajo la lluvia yo te amaré, Tú, sorprendente tú, tan romántica y ardiente, Sencillamente tú, sencillamente tú. Me haces tan feliz, con tu voz tranquila, y tus caricias, me haces tan feliz, Y te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré, mientras escuche tu voz, Y te amaré, profundamente te amaré, en la montaña yo te amaré, Sobre la hierba yo te amaré, bajo la lluvia yo te amaré, Profundamente yo te amaré, profundamente te amaré, Y te amaré.